sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo pues sí señores les cuento que estamos de carnavales aquí en mi pueblo hoy estamos a 5 de enero son como las 10 de la mañana y estamos acá en el parque porque el primer juego la primera celebración y digamos el primer evento que se va a realizar es en las personas que trabajan en estas en esos bicicleteros primeras tres personas ancianas pues de mayor edad que están participando en esta carrera de triciclos estuvo súper súper buenísimo esa carrera nos divertimos mucho gritamos apoyamos a nuestros señores y pues sí así que no les hablo más y los dejo con este vídeo espero que les guste de todo corazón porque aparte de eso también se vinieron caravanas carrozas y todo eso así que pues nada ya los dejo que ustedes disfruten no se olviden de suscribirse de regalarme sus likes y de compartir este vídeo recuerden que los queremos mucho chao hágale hágale Ahí da otra vuelta, ahí da otra vuelta, hágale, hágale. Hágale, hágale, que ya lo acepté, hágale, hágale. Hágale, que va a ser todo, hágale. Hágale, que va a ser todo, hágale, que va a ser todo, hágale. Hágale, que va a ser todo, hágale, que va a ser todo, hágale. Hágale, que va a ser todo, hágale. Ese clima está espectacular, vamos a ver qué temperatura tenemos en la capital comercial del departamento del Putumayo, en la soberana ciudad de Puerto Asi. El público, por favor, despejan el público o sorprendemos la competencia. Despejan, por favor. Ok, señoras y señores, esto se empezó a ver. El público colabora, por favor. No se cierre, por favor, no se cierre. ¡Háganla, háganla! ¡Los, Llanas, Pérez! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos 1 a 0! ¡Vamos! ¡Los, Llanas, Pérez! ¡Los, Llanas, Pérez! ¡No se cierre el público! ¡Háganla el público, por favor! ¡Vamos, vamos a ver! ¡Eso está parejo esta segunda mano! Se está recuperando en el grupo 2. La barra del público es importantísimo. No, pero trae plata, no veo. 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 No, pero trae plata, no veo.